Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Alonso. Y yo soy Jesús Doria. Somos los creadores del curso en línea preparativo para TKIT de iStudy eLearning. En este video te vamos a explicar cómo desarrollamos nuestro curso. Lo primero que tienes que saber es que el curso tiene una duración de 9 semanas, 8 semanas para estudiar contenidos y uno para exámenes de práctica. Por lo general iniciamos curso cada mes, pero para mayor información te invitamos a que visites nuestro sitio web y consultes las fechas de inicio vigentes. Utilizamos la plataforma Model para llevar a cabo nuestro curso, pero la hemos descargado en nuestro servidor propio, de manera que no vas a tener ningún problema en conexión. En caso de tener alguna dificultad técnica, puedes contactar a nuestro equipo de soporte. Las actividades de aprendizaje se dividen en dos, la actividad de práctica y la actividad de contenido. Los maestros tienen una semana para desarrollarlas y tienen como fecha límite el domingo para subirlas a la plataforma. El curso estudia los tres módulos que vienen como contenidos oficiales del TKIT de Cambridge. Y estos contenidos se presentan de manera diversa cada semana, a través de videos, presentaciones, infografías, entre otros materiales. En la parte de recursos de la plataforma, puedes tener también acceso al libro de TKIT oficial de manera digital. La evaluación se realiza semanalmente por el tutor, identificando las áreas de oportunidad para reforzarlas con base al contenido. Durante la semana cuatro, seis, ocho y nueve, tendrás acceso a exámenes de práctica tipo examen TKIT que cumplen con el formato en cuanto al número de preguntas y tiempo. Estos exámenes se pueden realizar hasta tres veces y en automático recibirás tu calificación. Contamos con una comunidad privada de Facebook para maestros de inglés, donde se dan avisos, material adicional al curso y contenido para tus clases de inglés. Si tuvieras algún otro comentario adicional o duda que no quieras compartir en el grupo, tenemos un chat en la plataforma que llega directamente a los tutores, asimismo como un foro de dudas. Contamos con un convenio alrededor de la república con centros certificadores. Si tú estás listo para tomar tu examen de TKIT oficial, avísanos y te ayudaremos a seguir los pasos correspondientes al registro. Espero que este video haya servido para resolver tus dudas en cuanto al programa. Si tienes algún otro comentario, no olvides compartirlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, nos vemos en el próximo entrenamiento. ¡Gracias!